El atleta Guillermo Bastida, número 237, pasar por inscripción, por favor, 237. Regresamos hacia el igual de inicio, completando los 10 kilómetros de competencia. Con el número que usted tiene en su pecho va a entrar el sorteo por estas 11 bicicletas que se encuentran acá a la izquierda del paso de transmisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!